El hombre de Factor X, son mis deseos para todos ustedes, que pasen una feliz navidad y que en los estudios le vaya super bien, Joder, para la directora de la institución, con mucho cariño. ¿Dónde está la directora? Ah, profe, veo muchos maestros aquí, ¿no? De mi promoción 2010, allá está el profesor. Son mis deseos. ¡Para dónde la vida ya hizo ese sí! Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un daño feliz. ¡Feliz de allá! Yo tengo mucha emoción, yo mi deseo, mi deseo, son, son, son. Mi deseo, mi deseo. ¡Y aquí está Juan Manable, humor, Dios te diga, papá! ¡Dónde está Calé, dónde está Calé! Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un dado feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son, son mi deseo, mi deseo son Que brille todo el mundo en esta tarde, que se quiebren las copas de cristal Que brille todo el mundo en esta tarde, que se quiebren las copas de cristal Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con tu ser felicidad, con tu ser felicidad Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un dado feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son, son mi deseo, mi deseo son La gloria todo el mundo en la noche, que brille la estrella bella Bueno, soy su felicidad, un deseo, no lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Bueno, me quiero es desearle a mi pueblo, que se quiebren las copas de cristal Que brille todo el mundo en esta tarde, que se quiebren las copas de cristal que viene con la fuerza grande, que viene con la libertad, y que brille la estrella fe, y que brille la estrella fe, con su luz del tribunal, con su luz del tribunal. Quiero descargar a mi pueblo, lo que no quiero es descargar a mi pueblo, que me siga usando la luz feliz, sin preferar, porque con su luz del tribunal, son, 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 son. ¡Para los ritmos del orden!